Bueno hermanos, esto es Chile, un saludo a Chile entero y todo el mundo. Esto es R Family Inc. La misión de hoy día es dejarle claro a los pollitos esos que andan revelados por ahí de parte de Jekyll, el lápiz superdotado, representando a la séptima región, Mable, Constitución, Sentinela, la Quinta Gaete, Los Aromos, una misma calle. Vamos a dejarle claro a estos pollitos que se creen malos, que alumbran aquello y lo otro, que son los mejores. Quieren pagar si quieren zumbar, pero para acá no está fácil. Dicen ser mejor que yo en el rapeo, no les creo a estos pollos revelados, voy a darle un paseo. Vengan todos de uno a uno, como quieran me los llevo, pero se pusieron brutos y ya no vuelven del paseo. Se tiraron y ya me informaron que cambiaron su estilo. Los Pokémon, Affly, Tefachos se cagaron como perras, ahora voy a mudarlos de la tierra. Pues mi lírica violenta y mi letra lo aterro en gangunzano, se alumbran de ser choro y meten mano. Y a la hora de hacerla meten excusa y no la mano, pero loco, su estilo demasiado de muy poco. Y mi estilo rebalsando camiones, furgón y toco es increíble. Dicen volvió el chico incorregible, con su long-puita ella es el mejor de Chile. Yo soy 100% real, pero hay que decirle, ustedes son muy falsos, son puros hueones giles. Ojalá que les quede claro, que yo si que disparo sin pistola, solo con un lápiz y un papel en mano. Y yo no le mento a la gente, loco es de gusano, pa' que fingen de malo si nunca han metido mano. Ojalá quede claro, que yo si que disparo sin pistola, solo con un lápiz y un papel en mano. Y yo no le mento a la gente, loco es de gusano, pa' que fingen de malo si nunca han metido mano. Oye, esto es fácil y sencillo, mi primer freestyle y ya saben lo que van a decir de mí. No me interesa, lo malo, lo malo, lo bueno, bueno. Los que me apoyan, me apoyan y gracias por eso. Y los que no, sigan envidiándome. Su envidia es mi fortaleza. No me interesa lo que pasa de ahí pa' allá. Si quieren, zumbar pa' acá, pa' acá, tiren, pero no está fácil. Esto es Chile, Jekyll, el lápiz súper dotado. Representando a la séptima región, Constitución, Mable, Sentinela, Los Aromos, La Quinta, Caete, una misma calle. Vamos a representar esto de corazón, vamos a darle gusto. Y los que quieran zumbar pa' acá, se los digo. Advertencia, no está fácil. Yo soy el lápiz más duro que pasó. Jekyll, el lápiz súper dotado. Un saludo pa' Chile entero y pa' todo el mundo. Y sigan apoyándome. Este es uno de los cuantos, de los miles que vienen pa' atrás. Ahora vamos a darle con todo y... Un saludo pa' todos. Los quiero. Adiós.